9, arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para el 4, Charity Jen y también para la número 1, Jixi White, se quedan en los últimos lugares, saltar rápidamente por la parte central de la cancha, Mercy Mercy a tomar la punta, ataca por dentro la cara bonita, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera, Follow Meemong, en el cuarto intenta movilizarse Platinum Sense, en el quinto intenta meterse en la pelea la número 5, Copper, detrás de ella intenta recuperarse Jixi White, en el penúltimo aparece Globana, mientras que la número 4, Charity Jen se ha quedado en la última colocación, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Mercy Mercy está delante, Follow Meemong en el segundo, en el tercero la cara bonita, en el cuarto Platinum Sense, en el quinto viene apareciendo la lluvia Copper, más atrás aparece la favorita Jixi White por fuera, por dentro intenta meterse en la lluvia Globana y continúa el 4, Charity Jen en el último lugar, Mercy Mercy se defiende en la punta, trae ventaja de cuerpo y medio sobre Follow Meemong que sigue persiguiendo por la parte de sentada de la cancha, en el tercero la cara bonita por la baranda, en el cuarto Platinum Sense, al quinto viene mejorando el 1, la lluvia Jixi White, luego se viene quedando la lluvia Globana, junto a ella aparece la número 5, la lluvia Copper y se quedó el 4, Charity Jen en el último lugar, Mercy Mercy está delante, ventaja de cuerpo y tres cuartos, Follow Meemong en el segundo, en el tercero la cara bonita, trata de acercarse cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin para Mercy Mercy, escapada en punta con 4 cuerpos, la cara bonita en el segundo, en el tercero intenta meterse Globana, ya se perdió la favorita, dominando Mercy Mercy, ventaja de 5, de 6, de 7 cuerpos y no puede perder, punta a punta con Christian Torres, muy fácil, galopando, ganó Mercy Mercy, en el segundo Globana, tercero la cara bonita, cuarto para la favorita Jixi White. Gracias por ver el video.